Y estamos con malas noticias, hombre. ¿Por qué? Pues de nuevo Estados Unidos. De nuevo un tiroteo. Ay, sí, qué terrible. De nuevo una masacre espantosa. Diecinueve niños que no superan los diez años de edad. Y dos adultos, una maestra. Ay, entendí que eran dos maestras. Una maestra. Entre los asesinados, diecinueve niños entre siete y diez. La mayoría de ascendencia mexicana. Es el tiroteo con más víctimas mortales en una primaria de Estados Unidos desde la masacre de Sandy Hook en Connecticut. Hace una década que dejó veinte niños y seis adultos muertos. Ayer, el atacante ingresó a la escuela poco antes del mediodía con varias armas y fue de salón en salón disparando. Fue abatido por las autoridades. La escuela imparte los grados de segundo a cuarto. Todavía se desconocen los motivos que tenía este hombre porque ya es un adulto. Se llama Salvador. Se llamaba Salvador Ramos. Tiene dieciocho años. Y es el causante de esta masacre en Texas. Está comprobado que actúa en solitario por lo pronto. Las armas, las armas y las armas. Porque parece, dicen los que conocían a este muchacho, que había cambiado, que desde chico había tenido problemas. Pero conforme fue creciendo, su personalidad se fue trastocando que se hacía cortes en la cara y que parece que los disfrutaba, decía el atacante portaba una pistola y también llevaba puesto un chaleco antibalas. Conducía una camioneta que chocó contra una zanja a pocos metros de la escuela donde entró y comenzó a disparar. Además de la pistola, portaba un rifle semiautomático AR-15 y también tenía cargadores de municiones de alta capacidad cuando entró a la escuela. Según los informes, dos agentes fronterizos recibieron disparos en un intercambio con este. Uno de ellos en la cabeza. Ambos se encuentran en condición estable en un hospital. Pero todo esto es de pánico porque todavía faltan hasta identificar a algunos de los menores y están pidiendo pruebas de ADN a los familiares para tratar de identificar a los muchachos. El martes en la noche, varias familias recibieron la noticia que sus hijos habían muerto, según los reportes. El último día de clases antes de las vacaciones de verano está previsto para el próximo jueves. En esta escuela, por lo pronto, han avisado que ya permanecerá cerrada lo que queda del año escolar y que todas las actividades se han cancelado. El jefe de la policía local dijo que a esta escuela asisten alumnos que están en segundo, tercero y cuarto grado. Por eso las edades de las víctimas están solo entre este rango. Este hombre le disparó a su abuela antes de la masacre. Ramos, de 18 años, vivía con su madre y a veces con su abuela. La abuela, quien fue baleada por el agresor previo a la masacre en la escuela, trabajaba en una primaria diferente a la del lugar del tiroteo. La mujer fue trasladada a un hospital. Un hombre que conoce a Ramos desde la primaria indicó que el atacante fue intimidado por estudiantes y a veces comenzaba peleas. Solía jugar videojuegos con él pero Ramos cambió. El agresor se hacía cortes en la cara y dijo que se cortaba con cuchillos una y otra vez y afirmó que lo hacía por diversión. El agresor disparó personas al azar ya joven, con una pistola de aire comprimido. Comenzó a usar ropa negra, botas de cuero estilo militar y hace un año publicó fotos de rifles automáticos que tenía en su lista de deseos por conseguir. ¿Y los consiguió? Es como siempre hay la indignación del presidente y la incapacidad de de exponer, aprobar normas que controlen la venta de armas porque hay un lobby, una especie de banda de intereses creados que es la asociación americana del rifle que va a impedir cualquier ley que establezca algún tipo de control a a las armas a las armas de fuego salió una una poesía la publicó un amigo mío en Estados Unidos se llama la América es una pistola dice Inglaterra es una taza de té Francia es una rueda de queso brie Grecia es un arbolito corto de olivo América es un rifle el Brasil es una pelota de fútbol en la arena Argentina es la mano de Maradona la Alemania es una banda de kiosco América es una pistola Holanda es un zapato de madera Hungría un guiso de gulash Australia es un canguro América es un rifle Japón es un manantial termal Escocia es un baile de las tierras altas pero mejor que todo América es un rifle Brian Bilston pues sí es sin potencia para para controlar esto ante el poder de un grupo de desquiciados que evitan que esto se evite de nuevo pero ayer el presidente ya por fin dijo cuando cita textual en el nombre de dios vamos a enfrentarnos a los grupos de presión de las armas cuando en el nombre de dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer estoy enfermo y cansado de esto tenemos que actuar sin poder entender porque ee un tiene que vivir estas carnicerías será que ahora si esto lo motive para no a él está motivado quien no está motivado es el congreso está dominado por personas que que están dispuestas a morir como lo dijo en alguna ocasión el actor este que era presidente de la asociación del rifle charlton gesto charlton gesto me quitarán el rifle de mis manos frías y rígidas de muerto es que está comprobado no sólo son las masacra las masacres sino en eeuu hay un alto número de niños niños que mueren en accidentes con estos objetos involuntarios no no que sean agresiones sino son accidentes porque ellos no saben el riesgo de tomar una pistola tienen cuatro o cinco años y si la ven en los adultos pues piensan que es algo como un juguete el presidente Joe Biden agregó estoy harto de los tiroteos escolares estaba hablando hay niños que vieron morir a sus amigos como si fuera un campo de batalla tenemos que actuar y hacer frente a los cabilderos de las armas exponerlos quienes son los que se oponen atacarlos por los medios tratar de doblegar sus intereses económicos que es lo que los sostiene en esas posiciones Dora yo creo que saben perfectamente quiénes son desde el origen cómo llegan las armas quién las introduce o quién las vende quién las produce todo esto la cultura de los Estados Unidos en cuanto al armamento es muy fuerte y los intereses económicos también el presidente Joe Biden en un momento de su discurso se conmovió al hablar de lo que representa perder un hijo habló de su experiencia personal claro sin mencionarlo como tal pero todos sabemos que él perdió un hijo en circunstancias de enfermedad pero perder un hijo a una edad tan tierna es brutal y después la zozobra la incertidumbre de que pasan las horas y no lo encuentras no sabes si está entre los fallecidos si en un momento se perdió y luego vienen las secuelas de todo esto el impacto que los sobrevivientes van a tener tal vez el resto de su vida algunos aprenderán a manejarlo otros no porque para ellos pudo ser una escena surrealista no supieron qué pasó hasta que vieron caer a sus compañeritos en medio de la sangre y los gritos de terror a partir de un sonido que tal vez habían escuchado en algún videojuego en alguna cuestión de la televisión pero nunca en vivo y está la otra parte la alteración de personalidad de este tipo porque fue un crimen planeado pensado anticipado el día de su cumpleaños es cuando él compra parte de las armas o las armas ese fue su gran regalo y su conducta de autoagresión de cortarse te habla de una soledad y de un dolor brutal de que no podía manejar tal vez su historia el antecedente de la abuela maestra que tanto bajo esa figura de autoridad docente él fue educado él fue maltratado no lo disculpo de ninguna manera estoy hablando de lo que posiblemente alteró su personalidad la demanda continua vivir en medio de dos mujeres en donde posiblemente recibía una serie de demandas a nivel académico y proyectarlo en niños tan pequeños la cobardía niños totalmente indefensos en su mayoría en descendencia mexicana y de escasos recursos un senador dijo el único país en donde todos los niños asisten a la escuela con miedo de morir es aquí al mismo tiempo que es un país que ofrece todas las oportunidades de la mano van todos los peligros y los riesgos no es solamente atacar a los vendedores de armas y la venta que esto representa es un golpe brutal para la economía de muchos de los empresarios que están dentro de esto y eso no lo van a permitir no lo van a permitir que se necesita ir al punto de la educación de los jóvenes los valores el hogar la familia el deporte el continuar con la escuela si no pueden llegar a la universidad porque sabemos que es muy costosa bueno los primeros años ¿para qué? ve los resultados son los más expuestos una autoridad de Texas dijo la única solución es que entren al plantel los policías armados que estén todo el tiempo ahí pues imagínate niños de segundo tercer y cuarto grado viendo ahí todos los días al policía para cuidarte eso desata una paranoia eso trastoca la sociedad y vulnera los sentimientos y el esquema que el niño se va formando de la autoridad de la mano de la escuela entonces la escuela equivale a peligro y equivale a que necesite un policía para que me cuide es un serio problema el que tienen 23 matanzas van en este año en Estados Unidos van más matanzas que días del año de acuerdo con una organización de violencia de armas del tiroteo masivo número 212 solo en lo que va del 2022 212 más de uno por día también habló Barack Obama nuestro país está paralizado pero no por el miedo sino por el lobby como dice Mario de las armas y un partido político pues es que ellos dominan aludió a los republicanos que están reacios a restringir la venta de armas y a la asociación nacional del rifle a la poderosa asociación que defiende sobre todas las cosas el derecho a poseer armas en los Estados Unidos más tiroteos masivos que días del año tienen en Estados Unidos que curioso como dices Dora tienen todo si vas por la calle no tienes miedo de que te asalten de que te roben el auto lo dejan hasta abierto hay seguridad social hay agua luz los servicios pues que uno requiere oportunidades de trabajo ahora hay un montón de oferta de trabajo en Estados Unidos hay tanta que hasta te dan bono porque vayas a trabajar y sin embargo salen con estos asesinatos absurdos tontos porque no hay explicación el muchacho también es latino porque fue a una escuela de latinos porque no se fue a una escuela de blancos anglos en una pequeña población en que el 70% son mexicanos porque no se fue a una escuela de anglos no están separados en ese sentido pero por qué no buscó una escuela con mayoría de ah bueno tendría que haber tomado un autobús viajado ni siquiera a San Antonio a Houston o algún lugar donde podía haber encontrado una escuela con un mayor número de anglos pero no quería matar a anglos quería matar a sus amigos a sus compañeros tenía una camioneta tomó una camioneta tenía un vehículo es que me estoy acordando del que viajó 300 kilómetros para buscar un lugar donde había más negros pero este no era por racismo sino eran sus compañeros a los que odiaba a su misma maestra a los que odiaba a su misma gente si pues qué espantosa hoy la bandera dicen que estará mediasta en señal de luto por la tragedia que acaba de ocurrir tragedia que acaba de ocurrir en los Estados Unidos todo por el exceso de armas que lo malo es que nos están llegando a nosotros a nosotros Gracias por ver el video.